Ahí salió un estufo, viste un olor, había salido un olor fuerte, una cosa. Y bueno, esa olora podrida, che, qué querés, la cosa se pudre, es la realidad. Salió un olor animal muerto. Un olor winder. Sí, un espanto, ¿no? Algún familiar. La obra la escribí en el 2011, en el marco de una beca de dramaturgia que me dio el Instituto Nacional del Teatro, con Mauricio Cartún. Fue mi ópera prima, mi primer trabajo de escritura. Y no tenía idea de montarla, fue solamente un primer, una situación literaria, digamos. Y después pasaron los años, la mandé un concurso, ganó el premio Germán Rosenmacher de Nueva Dramaturgia. La publicaron en cuatro idiomas. Y bueno, ahí constaté que era un buen texto y me dieron ganas de hacerla. Y este año la estrenamos. Se llama Eduardo La Pelopincho. Y se trata de una relación de expareja que tiene una hija en común, que tienen que hacerle un regalo para Reyes Magos en un verano durísimo, de mucho calor y pocos recursos económicos. Y ella, la madre, quiere regalar una pelopincho a la hija y empieza la obra con que le robaron el auto donde estaba guardada la pelopincho. De ahí en más, aparecen diferentes situaciones medio trágicas. El trabajo es desde los estereotipos, pero igual buscando la singularidad, ¿viste? No, son estereotipos desde una perspectiva crítica. Entonces, digamos, no es un estereotipo franchela. Está el padre poderoso en términos de privilegios simbólicos y económicos, que manipula bastante la situación. La ex mujer víctima, la lesbiana invisibilizada, la psicóloga feminista de Pacotilla, con un discurso así muy berreta, y la suegra insoportable. La cuestión de la música fue primero una idea desde la dramaturgia, digamos que yo terminé de escribir la obra pensando que terminaba como con un clip musical que funcionaba como la figura del coro de las obras trágicas, clásicas, donde un poco se sintetice todo el relato. ¿Por qué cumbia? Porque tiene que ver con esa dimensión de clase que desde la estética de la obra no está tan clara. Está clara desde el texto, pero desde la estética, como quisimos hacer un grotesco contemporáneo, le llamamos nosotros. La obra va en el Estepario Teatro, que queda en Medrano 484, los domingos a las 8 de la noche, y repito, se llama Eduardo de la Pelopincha.